y esta música de Nino Rota adelanta la llegada de la querida y nunca bien ponderada dama del espectáculo no era la forma bueno queridos compañeros este bueno es una semana complicada 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 este como les decía yo fui a la marcha en el subte y realmente fue maravilloso escuchar a los chicos cantando y gritando y vivando pero más allá de eso fue una semana en la que estuve un par de veces en el instituto patria porque hubo dos presentaciones muy importantes una la de julio santa maría que presentó este su documental sobre algo que pocas veces recordamos que fue lo que pasaron los desaparecidos en el deporte y ahí este con la presencia de tati que justamente recordó después tati almeida que recordó que su hijo había jugado rugby y que entonces iba a comunicarse con el club donde ella le habían dado le habían dado el documento el carnet de su hijo este a ver si tenían alguna imagen también porque frente a las imágenes que se habían conseguido para esto para un chico que había sido jugador de fútbol y nosotros que eran jugadores de rugby realmente tati se conmovió mucho este porque la verdad que fue muy impresionante porque recordar que también en el deporte se llevaron esos chicos viste fue realmente una una situación muy muy especial este y creo que esto se puede acceder a varios hay varios capítulos son varios los capítulos dedicados al deporte y se puede acceder después yo les voy a pasar cómo se puede acceder para poderlos ver están las redes están las redes sí este y después estuve el 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 viernes porque se presentaba el libro de néstor sobre educación que este escribió daniel filmos con internet wiki y estuvo franqueado nada menos que por adriana cuygros y por la vice decana de filosofía y letra a mí que lindo este y estuvo tati también por supuesto y realmente te digo que hubo momentos yo creo que a daniel filmos que estuvo tan cerca de néstor se le llenaban los ojos de lágrimas en varias oportunidades porque cuando contaba por ejemplo que en esto no tenía límites que era alguien que siempre pensaba más allá y que como él decía trabajar con alguien que no tiene límites como un pisiano es muy complicado no porque nunca te para pensar no tenía límites y él decía no importa cómo cómo para ir a resolver los problemas de primer problema que tuvo con los docentes de todos de los docentes de entre ríos este cómo es posible no importa la plata va a aparecer pero lo tenemos que resolver era eso era no tener límites para pensar no tener límites y no se callaba te decía lo que pensaba te gustaba totalmente totalmente y además con esa esa maravilla no voy a decir que no 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 voy a dejar él no tenía miedo nunca le estuvo miedo nunca como no les tiene miedo cristina como no les tiene miedo cristina y por eso la gente la quiere tanto además esa cosa de salir al balcón al balcón en el senado y de invitar a la gente a cantar la marcha creo que fue lo más genial que se le pudo haber ocurrido porque era lo que había que hacer en ese momento era eso lo que había que hacer frente a todos estos yo quiero saber yo quiero que alguien me explique por qué no está preso ese diputado que incitó a la violencia diciendo que cristina tenía que tenía que tenía la quería muerta cristina cómo puede ser que no pase nada con esta gente porque la justicia es del pro sí pero bueno tenemos que acabar con eso porque decididamente hay que hacer algo con la suprema corte porque así no podemos seguir pero nadie lo vota en el congreso pero escuchame no es que nadie lo vota en el congreso pero lo puede decidir el presidente de la nación por los decretos y si qué vamos a hacer qué vamos a hacer no se puede seguir con esta justicia no se puede seguir con estos jueces no se puede seguir así hay que tomar decisiones es un momento de recuperar los ríos es un momento de hacer todo lo que hay que hacer porque si así no vamos a ninguna parte y quiero quiero este quiero decirles además que esta semana se estrenó un gran documental porque tiene que ver también con los poderes que es el documental sobre lady d es un gran documental firmado por un es excelente el documental tiene y son todas imágenes de lo que fue su vida pero primero para que los jóvenes entiendan que las princesas a veces tampoco son felices que la que no hay cuentos de hadas no hay cuentos de hadas que esta chica que se casó la casaron a los 19 años fue una una pobre pobre persona una víctima del príncipe víctima del príncipe que la engañaba todo el tiempo y ella lo sabía este y que además era una persona generosa por eso la querían tanto en una persona que se abrazaba a los enfermos de ahí de hiv una persona que se abrazaba a los enfermos de lepra en una persona que pensaba en el otro parecía pero honesta sí este y y realmente lo lo que trabajó en contra de 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 las minas viste las minas que que la que con las cuales se atacaba la gente que después lo que hacían eran los civiles que quedaban inutilizados para toda la vida ella hizo campaña contra todas estas cosas y realmente que muera como murió porque la perseguían este los fotógrafos es indignante realmente indignante la mataron la mataron para mí la mataron para mí la mataron porque no la querían ver muerta y este la reina que no quiso tener la bandera a media hasta y después pero las cadenas cuando uno ve el documental las cadenas de flores que había alrededor rodeando el palacio de buckingham era maravilloso porque el pueblo la amaba si vos ves esa multitud parecía un acto pero honesta realmente porque es es impresionante lo que lo que se veían en la pantalla vos lo ves y no lo podés creer todo eso que generó el amor y eso es el amor es el amor venciendo al odio el odio que hay en el mundo y yo quiero corregir a nuestro compañero porque el agio lo inventó perón pero en el 50 en el 50 lo inventó el agio y la especulación con el con su ministro de economía con el gallego miranda pero por eso el agio lo inventó no no fue de los 70 es del es es de perón la ley de perón la ley de perón era era esa el combate contra el agio el combate contra el agio que te cargaban que si no te salías con algo que no pesara el kilo justo te metían en cara bueno y quiero decir que para aportar a esto de los de los de digamos el poder internacional ustedes saben que después de vietnam el eeuu terceriza la guerra y esto está probado y comprobado y además he escuchado a gente que me lo ha contado en eeuu o sea que la guerra está tercerizada O sea que estás mantenida también por poderes, por poderes que quieren la guerra, que además la financian. Porque después de ver todos esos cadáveres de los soldados norteamericanos, que viste los cadáveres que venían después de la guerra, todo eso se paró y está tercerizada. Es todo un negocio, es un negocio. Y son negocios, negocios para atentar contra el mundo, porque nadie quiere la paz. Es evidente que nadie quiere la paz. Bueno, volviendo al documental, les lo súper recomiendo precisamente por eso, para que la gente se dé cuenta, y sobre todo los jóvenes, que los cuentos de Adán no existen más. Fue un engaño que nos hicieron cuando éramos chiquitos. Pero es que realmente no, no, no. Y la verdad que me emocioné mucho con Daniel Firmus hablando de Néstor. Y justo en este momento, ¿no? Justo en este momento, ligado tanto a Cristina, que Cristina también se desprende de la custodia. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Calafate, todo el mundo te contaba cómo Néstor se separaba de la custodia, los engañaban los custodios y se iba a cualquier lado a encontrarse con sus amigos. Tiene esa manera de ser. Por eso creo que la gente los quiere tanto. Eso pensaba cuando... ¿Eh? Tipo luminoso. Sí, son gente luminosa, son gente... Cuando era gobernador, él y la mujer salían de la casa, subían al auto y se iban solo a la gobernación. Sí, no, pero son seres especiales, que tienen luz propia, y por eso creo que la gente los quiere tanto. Las cosas que le hacen, yo siempre lo digo, lo repito, lo he dicho desde este micrófono, solo lo que... el odio visceral que le tenían a Evita es el mismo odio visceral que le tienen a Cristina. No pueden tolerar que además sea una mujer. No lo pueden tolerar. Independiente. Independiente, fuerte, linda, y que puede... Y además inteligente, porque no hay nadie, no hay un solo político que tenga la capacidad de ver la geopolítica como la tiene Cristina. Y hoy en día no hay nadie que pueda gobernar un país si no tiene idea de lo que es la geopolítica. Y la convocatoria que tiene. Por supuesto. Cuando se habla de... Perdón. Cuando se habla de la custodia, yo digo, qué difícil que es custodiar a esta gente, ¿no? Que se te escapan. Pero se escapaba con la motoneta o con el auto y se iba manejando solo por la calle y dejaba a los custodios para él. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.